Agárrense, agárrense porque aquí llega pizarra de la buena, pizarra donde estoy convencido que van a empezar a dudar de nuestra credibilidad. Estoy convencido, van a empezar a dudar con razón, con razón, no le van a faltar razón a todos los que y todas las que nos escuchan, porque no creo que sea de digestión fácil lo que van a escuchar a partir de ahora. En esta otra manera de abordar temas de política internacional, ya se habrán dado cuenta que este espacio de la pizarra siempre busca excusas desde múltiples ángulos, desde el fútbol, desde los locos y locas con su tema, también desde la investigación, esto que le llamamos bajo la tiza, buscamos una arista cualquiera que tenga que ver, hay de todo, tenemos ahí en cartera cosas maravillosas, hay una de deportes y políticas y deportes de ricos, de no ricos. Este solo lo voy a tener el día que tenga a Guillermo Oulieti, porque le voy a dar con todo. Ese día, que por cierto, le mandamos un beso muy fuerte a Guillermo Oulieti para que se siga recuperando. Va saliendo, le han dado la alta del tema del COVID, pero todavía está ahí alicaído, parece que la cabeza no se la ha dejado buena del todo, cosa que es imposible eso, ni el COVID, ni la COVID, pero le damos muchos besitos para que se siga cuidando. Hay mucho, mucho, mucho. Hoy, Abraham, bueno, hoy no sé de dónde has encontrado, cuando trabajamos este eje, de dónde has encontrado tanto partido político extraño. El ingenio se agota con la realidad. Lo primero que quiero aclarar es que esto es investigación seria, son datos, así como los ministerios locos que trajimos la semana anterior. Bueno, hoy vamos a hablar de los partidos políticos más atípicos, ¿no? Alfredo me lanzó un centro cuando recién proponíamos el tema, ¿no? Me decía Alfredo, investiga, compas, las redes sociales progresistas de México. Y yo después, en el grupo con Lean y Cris, les digo, compas, láncenme un centro porque este partido me parece muy normalito, ¿no? Bueno, efectivamente, Cris... ¿Normalito? Es que, Alfredo, este es el partido, el que tú me lanzaste es lo más normal dentro de la investigación que hemos hecho. No, 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 pero Abraham no puede decir eso. Yo detoné esto porque yo estaba leyendo las noticias de cómo fueron las elecciones en México y veo que hay un partido, ¿cómo era? ¿Te imaginas un partido que se llama Redes Progresistas, se llama, ¿no? Redes Progresistas, efectivamente. Y dije, esto amerita para que nosotros investiguemos más, pero yo pensaba que te había puesto el listón como a la máxima altura posible. No, se quedó corto, se quedó corto y ya me van a entender por qué, compas. Agárrense bien. Vamos a arrancar con Droga Dura. Vamos a empezar hablando de los partidos más locos de la historia. Y el primero que quiero comentarles, el partido de los amantes de la cerveza de Polonia, el PPP, 4Ps. ¿Qué les parece? A ver, repite el nombre lento, por favor, te pido, porque esto no me lo puedo creer. ¿Cómo se llama el nombre? No lo voy a decir en polaco, pero empieza con Polska, ¿no? Partido de los amantes de la cerveza de Polonia, compas. ¿Esto está inscrito, de verdad, en el régimen de partidos? No puedo creérmelo. Escuchen de qué se trata. Es una apuesta, ¿no? Creado por un humorista polaco. El tipo se planteó esto, lo consiguió. ¿Y qué quiere? Bueno, quiere promover el consumo de la cerveza en lugar del vodka, con el objetivo de vendir el alcoholismo. Y su lema es, no será mejor, pero sí será más divertido. Arrancamos con Droga Dura. Esto, esta no te la esperaba, ¿no, Gaby? Este partido, mira que, ¿y si ahora salen en Bolivia los amantes del, no sé, a ver cómo es? ¿Cómo se llama allí el, del Singani? Suflai. Del Suflai. Yo conozco unos cuantos que podrían liderizar ese partido. Cris ha pedido, Cris ha pedido la inscripción, ha levantado la mano, ha dicho, yo estoy adentro, ¿eh? Alfredo, pero a ver, a ver, uno es polaco y tiene que elegir entre votar a un partido que se llama Ley y Justicia, que es el que gobierna actualmente, y uno que se llama Amantes de la Cerveza, pero yo no me lo pienso a veces. Está clara la elección, ¿no? Está muy clara. Aburrido, divertido. Aburrido, divertido. Con usted que ha tenido escaños, compas. No. Este es un partido que ha participado en contiendas, efectivamente, en las elecciones del 91 obtuvo 16 de los 460 escaños. Luego, hay que decirlo, es verdad que ha perdido adeptos, ¿no? Pero tuvo una presentación. Abraham, que evoluciona para una novela y se crea otro partido opositor, Amantes del Vodka, y empiezan, ¿no? El bipartidismo polaco en medio de esto. Hay que aclarar, hay que aclarar que, bueno, por un lado tenemos a PPPP, que son los Amantes de la Cerveza, y la sigla de Ley y Justicia en Polonia es PIS, o sea... No. Creo que la decisión está mucho más fácil, ¿no? Está fácil, está fácil. ¿Votamos PIS o Amantes de la Cerveza? Yo creo que ya no puedes superar esto, Abraham. Vamos a otro. Vamos a por otro. Vamos con otro. Partido Miss Gran Bretaña. Literal, Partido Miss Gran Bretaña es un partido británico, ¿no? Su ideología claramente no es ni de derechas ni de izquierdas. Se basa únicamente en la belleza. De hecho, está conformado por extremas de belleza de Gran Bretaña. Y para ello, su fundador, el señor Robert de Kaiser, apostó por una lista integrada por modelos y mises, encabezada por Gemma Garrett, y su lema es, atención compas, Beauty for Britain. Quedó por detrás de otros diez candidatos y no pudo entrar a formar parte del gobierno, pero estuvo ahí, dando la lucha. El país serio, ¿no? Ese país serio llamado Gran Bretaña. Ese país donde no se pueden... Imagínense si eso se hace, ¿no? No sé, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Imagínense, Cris, en Venezuela esto. Yo me hubiese esperado más como un partido de la hora del té. Algo así como... Pero la belleza por allá en Europa, eso no pega mucho. El Tea Party hubiera sido mejor, ciertamente, en el Reino Unido, y no tanto el del Miss. Este está buenísimo. Bueno, ahora nos vamos a Ucrania, ¿no? Tienes ahí otra joya en un partido ucraniano. Esto es un partido del futuro, compas. Se llama Partido de Internet, literal, Partido de Internet de Ucrania. Su cabeza de lista era el mismísimo, atención, Darth Vader, pero literal. Darth Vader, ¿por qué? Porque el fundador del partido se cambió el nombre y lo inscribió así. El señor Darth Vader es el cabeza del Partido de Internet de Ucrania. Y ya les cuento de qué se trata, pero díganme primero, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre esto? No, yo ya estoy... Me empiezan a superar, ¿eh? A ver si recuerdo. El de la cerveza, el del Miss y ahora el del Internet, aquí ya estamos... Algo está pasando, ¿eh? Esto puede ser... Lo curioso es que acabe siendo esto lo normal, ¿no? La norma. No, como digo, es que Orwell cada vez está más de moda, ¿no? O sea, las utopías que planteaba son reales. Miren ustedes, parece de broma, ¿no? Pero en realidad muchas de sus propuestas son serias, entre las que he podido investigar. En las pasadas elecciones ucranianas obtuvieron el 3% de los votos que contabilizaron, por supuesto, como nulos, ¿no? Pero tienen una agenda, les voy a decir... ¿3% igual sacaron? Es un montón, ¿eh? Es todo lo que saca el trotskismo en Argentina. No digas eso, Leandro, nos vamos a meter en otro quilombo, Leandro. Yo lo he pensado, pero no lo quería decir esta vez, Leandro. Les mandamos un gran saludo. Tengo una lista bastante grande y voy a ir un poco más rápido. Solo decirles que, para mencionar solo uno más, del Reino Unido. Esto es literal, el partido oficial de monstruos, locos y delirantes. Real. Ahora, si quieren, vamos al partido antipowerful. O sea, este es el de Guaidó, entonces. Ahí podrían estar un montón. Las filas esas, Guaidó, Donald Trump, Bolsonaro. Ese nombre le viene como anillo al dedo. ¿Cómo se llama? ¿Partido de los monstruos? Partido oficial de monstruos, locos y delirantes, que propone cosas como crear una moneda de 99 peniques para ahorrar cambios, compas. Una propuesta bastante seria, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. El otro es el partido antipowerpoint, el APPP, este partido de origen suizo. Perdona, Abraham. En Celag, yo tengo la mitad. Tengo la mitad de los míos, los tengo en ese grupo. Gaby me dice que sí con la cabeza porque ella pertenece también a los antipowerpoint. Tienen mi voto de Argentina. Pero es que el problema, no sé si es el powerpoint, Alfredo, o las urgencias con los powerpoints. Si fuera mi partido, yo diría partido antiurgencias powerpoint. Es cierto, eso es lo que fastidia más, eso es lo que jode un poco más. Sigamos con partidos extraños. En Estados Unidos hay uno muy particular, ¿no? Tenemos algunos, ¿no? En Estados Unidos, vamos a ver. Bueno, hay uno que se llama el partido de las pistolas y el dopaje. Quizás es el más nuevo de los que he conseguido. Nace en el 2003. Y se basa en que si se uniesen las leyes federales de varios de los estados de Estados Unidos, en realidad su país sería el de las pistolas y el dopaje, ¿no? Si por humor que no sea compasión. Iba a decir una barbaridad, pero claro. Si al final hay que tener toda la libertad del mundo para inscribir partidos como estos de la pistola y el dopaje. Porque de las pistolas, ¿eh? O sea, lo dice así con literalidad, ¿no? Y me encantaría poder mostrarles los símbolos de los partidos, ¿no? Porque son fantásticos. O sea, los diseños son maravillosos. Haremos un TikTok, podría funcionar, Alfredo. Y vamos a incrustar también. Me parece buena idea esa. ¿Qué les parece? Buena idea porque es cierto que encima no solo tienen nombres particulares, por decirlo finamente, sino también logotipos que, bueno, todos los reyes del marketing ahí están. ¿Qué más? Quiero partidos más, todavía más. Bueno, el partido, vamos a Nueva Zelanda. Partido serio de Mac Guilicuri. Así se llama, partido serio de Mac Guilicuri. Con un nombre así, bueno, debían haber caído en el olvido, pero no lo hicieron, compas. Tuvo repercusión. Y fundaron básicamente un nuevo modo de salir elegidos con guerras de globos y almohadas. Cosas que pasan solo en Nueva Zelanda, les aseguro. No, esto está bueno para algunos políticos que nunca se lo han tomado en serio. Por ejemplo, ¿no? El propio Carlos Mesa. No, partido serio de Carlos Mesa, ¿no? A ver si, ¿no? Porque de alguna manera tienen que ratificar, no reivindicar su seriedad. La verdad que cuando en un nombre se ponen así, estamos apañados. Más, más. Quiero más. Vamos con un abreboca para meternos a Latinoamérica. El movimiento machista colombiano, esto es real, el movimiento machista colombiano, fundado por un tal Edilberto Barreto Vargas, que ahora está investigado, compas, por haber dicho que a las mujeres, literal, hay que darles duro como al ganado. Y adivinen quién le puso la acción, porque esto es una cosa espantosa, ¿no? Que levantó humo en Colombia. Bueno, Iván Cepeda Castro se apersonó, presentó una acción penal, le pidió a la Fiscalía que lo investigue a este señor por la presunta Comisión de Actos de Discriminación y Violencia contra las Mujeres. Movimiento machista colombiano. Es una locura, ¿eh? Es una locura que se permita, ¿no?, llamar, que se permite inscribirse, que permita llamarse así el nombre de un partido con la que está cayendo. Yo la verdad que estos días, el tema de la violencia machista es algo que me genera un asco de unos niveles muy fuertes. Y estos días en España han salido noticias, todos los días salen noticias. Y que un partido se llame así, no, 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 es para ponerse... Este no nos hace gracia, nos da un poco de mala onda y mal rollo. Mucho mala onda y mal rollo. Tengo una pequeña anécdota de este señor. ¿De este partido? Sí, es que el Movimiento Machista Nacional reconoció, galardonó a Álvaro Uribe con el cojón de oro. O sea... No te lo puedo creer. Va por ahí la mano, ¿eh? Ay, Dios mío. Madre, ellos se... Se retratan bien, ¿no? Sí, 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 se juntan, se juntan finalmente. Compas, en España también, la verdad es que yo me he quedado... Quiero saber dónde están las dependencias de estos partidos para inscribirme, ¿no? Porque hay unas cosas francamente impresionantes. Les voy a comentar unos cuantos porque es una lista larga. Pero, bueno, partidos raros de España. Atención. Amanece que no es poco. ¿Qué es el nombre? Amanece que no es poco. Buenísimo. Perdóname, pero ese está muy bueno. No sé de qué ideología será. Navarro. Navarro. Navarro, Alfredo, se declara de izquierdas, frisando con la cosa antisistema. Esto lo dice la inscripción. Y su objetivo es localista, pero ambicioso. Pretenden resolver la deuda de 4 millones de euros que tiene el pueblo de Murugarren, con solo 100 habitantes. ¿Qué te parece? Muy bueno. El nombre ya creo que despierta, nunca mejor dicho, interés. Amanece que no es poco. A ver, más cositas de España. Como la película de José Luis Cuerda, de 1988. Es verdad. Ah, mira. Es verdad. No había caído, es cierto. De ahí viene, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Ahora Teruel existe, que es un partido que me encanta. Está en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cierto, fue decisivo, de hecho, en su momento. Tal cual, tal cual. Así que vamos a ver si amanece que no es poco, puede en algún momento entrar al Congreso. El partido del karma democrático, el PKD, es humorista y hedonista, ¿no? Esta es la forma como definen su ideología. Humorista y hedonista, ¿no? Y su programa va desde la reivindicación del tapeo y las cenas. Eso sí me gusta, estoy de acuerdo. Como auténtico motor de la participación. ¿Cómo es mi partido? ¿Cómo es mi partido? Dime el nombre de nuevo. Partido del karma democrático, el PKD. A ver, Leandro, ¿en Argentina se sabe lo que es el tapeo? Sí, sí, lo sabemos, lo estamos aprendiendo ahora hace poquito, que entró como un poquito la costumbre de tapear, pero lo cierto es que es más de allá, es muchísimo más de allá. ¿Gaby, en Bolivia? Yo creo que quizás es más de los porteños, ¿no? Queriendo imitar un poco las costumbre de allá. Puede ser, puede ser. ¿Gaby, en Bolivia se entiende si digo tapeo, en México, Cris? No sé. No, no, acá no, casi no. Pero sí te podría dar una traducción medio cochala, sahraora, digamos. ¿Cómo? A ver, repetí eso. La sahraora, ¿eh? Una comida intermedia entre el desayuno y el almuerzo. Ah, sahraora, nunca la había escuchado eso. ¿En México hay tapitas, Cris? Se entiende tapas, pero aquí hay más antojitos y me gusta más, la verdad. Es verdad, es verdad. Y como palabra es mucho más hermosa, los antojitos, cierto es. La botana y los antojitos, ahora se me dieron ganas unas botanitas. Sigue, 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 que eso está buenísimo, a ver qué partidos más raros tienes. Vete, vete para América Latina, porque a ver qué hay por ahí, no me lo puedo creer. Vamos para América Latina. Solo les iré, porque me encanta, no puedo dejar de decirlo, que hay un partido en España que se llama El Mejor Partido. O sea que está clarísimo. Y se declaran de extremo centro, atención. Bueno, compas, vamos a América Latina y arranquemos con Puerto Rico, porque esto es fascinante. Este fue un centro que me pasó, Cris. En Puerto Rico, compañeros, el ufólogo Reinaldo Ríos, ya se imaginarán por dónde va la cosa, el ufólogo, bueno, fundó un partido, ¿no? El Partido Universal puertorriqueño, el PU, llevando como emblema un fondo negro que significa la oscuridad mental y social en la que el mundo se encuentra con una cara alienígena, es que por eso digo que tienen que ver el símbolo, una cara alienígena iluminada como muestra de que se puede gobernar, pero no con una mentalidad humana, ya que todos los sistemas han fallado. Bueno, ¿qué les parece? Como para arrancar. Usted está en una línea que sigue martes, que sigue el tema alienígena. Yo estoy viendo por aquí unos derroteros, pero esto es cierto que es un partido que se llama así, que tiene como tesis central esta que habéis dicho. Tal cual, es como una bandera pirata, un fondo negro con la cara de un alienígena, ¿no? Y bueno, ha dicho el fundador, además el color blanco y negro significa los extremos, la fusión, combinación de todos los colores en uno, el resultado es blanco y negro, todos somos iguales ante el universo y es nuestra elección a escoger entre la oscuridad o la iluminación. Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Lean, tú en este, ¿qué tienes que decir? No, Alfredo, yo me quedé colgadísimo con los amantes de la cerveza, recién estaba viendo fotos. Y la verdad es que son impresionantes los miembros, las narices rojas, la verdad es que no tiene desperdicio, googleen miembros amantes de la cerveza Polonia Partido. Ay, Dios mío, ¿qué más? Viga, 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 me va a decir algo. O sea, si seguimos a este paso podemos perdonarle la vida a un montón de políticos de nuestra región y del mundo. O sea, digamos, si pensábamos que estaban locos, bueno, hay otros que lo superan, ¿no? Sí, es todo superado, ciertamente. Me parece hasta que Camacho tiene la cabeza centrada, imagínate tú lo que es el partido. Que a mí Camacho me parece que tiene cordura y todo. Vamos a terminar perdonándole la vida a todo el mundo. Lo más hilarante, compas, lo más hilarante de este partido, en su plan político, tiene, literal, impulsar el trabajo con extraterrestres porque afirman que son radicales y muy adelantados a estos tiempos, ¿no? O sea que estamos quedados en nosotros. ¿Cris? Ustedes se ríen, pero Estados Unidos, ahora todo el mundo habla de los ovnis, ¿no? Como que hay un informe de hecho reciente que han sacado y que dicen que, como la clásica de ellas, pues una amenaza inusual a la seguridad. Es cierto. Así que ustedes le dirán locos, pero ya veremos. Yo creo que hay que empezar a crear partidos de este tipo. Por alguno, por alguno se lanza, ¿eh? Después metemos lo que queramos. Pero en una de estas la pegamos, ¿eh? ¿Ovnis de izquierda o de derecha? No, los ovnis siempre van para la izquierda. Siempre van para la izquierda. No tengo ni la más remota idea. Y después de hacer este repaso, el partido Redes Sociales Progresistas... Nada. Pásalo, 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 pásalo. Yo creo que es lo más aburrido de la lista, ¿eh? Aburridísimo. No aprueba, normalito, normalito. No, es común. Parecen serios esta gente. Bueno, y de ahí tenemos, en Colombia tenemos algunos, ¿no? Colombia Justa Libres es un partido, bueno, que ha gravitado a muchos. Es un partido colombiano de origen evangélico, fundado en 2017. Agrupa políticamente múltiples denominaciones protestantes del país, tales como las misiones a la paz en lugar de su presencia y manantial de vida eterna. Esto parece una mera frivolidad. Pero es que en Colombia y en América Latina, lo hemos dicho también en alguna investigación de Bajo la Tiza, los partidos de signo evangelista, los neopentecostales, van ganando terreno. Y al principio parecía un chiste. Ahora ponen diputados, Alfredo. Candidatos, además. Es un fenómeno importantísimo. De hecho, políticamente justifica bastante lo que ha ocurrido en muchos lugares. En Bolivia, en la elección primera, parte de lo que se le vacía al electorado de Evo Morales, en la elección del 2019, es gracias a un pastor coreano. Y en Brasil, ¿no? Creo que esto es un fenómeno cada vez más común, ¿no, Gaby? Sí, pero además me hace recuerdo a las elecciones rumbo a la constituyente boliviana, donde se empapeló ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, con afiches que decían Dios vota no. Y, o sea, ese tipo de acciones cada vez tienen más fuerza. Ojo, en Brasil se utilizó muchísimo todos los temas religiosos para llegar al poder. Así que es un fenómeno que hay que ponerle muchísima atención. Absolutamente. Así que ya hay partidos y habrá más partidos, seguramente. Una vez también fútbol y política le metimos al tema evangelista, porque están en todos los lados sabidos y por haber. Y para terminar, habrán a ver que algunas perlitas últimas ya para acabar, aunque sea de corrida. Vamos solo con los nombres, ¿no? Escaños en blanco, el EVE, un partido español. Partido Demócrata Social de Jubilados Europeos, este me encanta. Muerte al Sistema, este es fantástico, el más fuerte al sistema. Espera, 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 espera. El más europeo. El más europeo, Gaby, tranquila, Gaby, tranquila. El más en Europa es muerte al sistema. Nada que ver, nada que ver. No se asuste en Bolivia, no se asuste en Bolivia. El más todavía sigue siendo el movimiento al socialismo, más que le pensen a algunos. El líder del más europeo, compas, el señor Alberto Saura Garre, alias el Lobo de la Alberca, sostiene que los diputados deberían discutir mejor fumando hierba, ¿no? Y uno de sus objetivos es acabar con el capitalismo y con la Constitución. Madre mía de mi vida. Anarquismo puro, ¿no? Con todo. Y bueno, el Partido Risa, este me encanta también para ir terminando, el Partido Republicano Independiente Solidario Andaluz, Alfredo. Ah, son de mi tierra eso, no los conocía, pero les voy a echar una mirada. El nombre es ingenioso. Bueno, está desde el 2010, sigue dando la batalla. Nace en Jaén, Antonio Navas es su fundador y ha presentado candidaturas al Congreso. Su logo se asemeja a la sonrisa de un payaso y defiende el fin de los conflictos armados y de la pena de muerte. Y al final, compas, la falange española y de las HONS se mantiene, ¿no? Se mantiene y, quién sabe, como van las cosas, va ganando cada vez más adeptos. Hace décadas era una de las principales formaciones de la ultraderecha. Ha ido retrocediendo, pero ha ganado nuevamente un empujón, ¿no? Parece que Vox también va tirando. Claro, les comió la tostada, se las comió la ultraderecha en el nombre de Vox. Bueno, este es un repaso breve de la cantidad de partidos que pueden existir en esta democracia plural en la que tanto se defiende. Cabe todo y caben nombres de los que hemos escuchado. Ya me di cuenta que sí, ciertamente llevabais razón lo de las redes progresistas que dan en la nada, prácticamente anecdótico. Si tuvieras que crear un partido en el Ecuador, Abraham, ¿qué nombre le pondrías? El partido de los amantes del encebollado, un partido guayaquileño. Esta me gustó, un encebollado, qué ganas. Leán, que no me digas de los veganos, que esto le doy al mute. Dime nombre, dime nombre de un partido en la Argentina. Partido de los amantes del fin de semana. Para que no se trabaje nunca más, Alfredo. Pareces Macri, qué, perdón, perdón, perdón. Cris, ¿qué nombre le pondría un partido en Venezuela, México, donde te dé la gana? Lo venía pensando desde hace rato. No sé, creo que el partido de las arepas son venezolanas. En contra de cualquier injerencia colombiana. Está muy buena. Por si hubiera alguna duda, por lo menos que fuera ley. Gaby, en Bolivia, ¿cómo está la cosa? ¿Qué nombre le pones? Bueno, voy a ir en el mismo camino que Leandro, pero por el otro lado. Yo pondría el partido antilunes. Pero qué gente, de verdad. El San Lunes. Bueno, hay que quedarse en lo anti, ¿no? El anti-algo. Aquí, bueno, diganle, los oyentes, oyentes, que nos describan y nos digan qué tipo de partido le pondríamos. O si conocen, seguramente conocen, la semana pasada nos decían otros ministerios, hemos pasado de ministerios extraños a partidos raros y seguiremos. Bueno, seguimos en la pizarra, que ahora viene Cada Loco con su tema, con Kandinsky, y también, si nos da tiempo, que espero que sí, vamos a hablar del café. Del café. Que tengo ganas, por cierto, de tomarme un cafecito ahora. Seguimos en la pizarra.